¿En verdad tú has visto esa corrupción rampante? ¿Tú has visto que efectivamente sale libre el que paga? ¿No existe la justicia en México? Yo tengo 22 años de laborar en el Poder Judicial de la Federación y en todo ese tiempo no he sabido, ni me he enterado, ni me he percatado personalmente, de un solo acto de corrupción. No lo he visto, no lo he vivido. ¿Un solo acto de corrupción? Yo no lo he visto. Juan, por favor, si nos haces favor de pasar el reportaje. No me voy a reunir con la Corte. La Secretaría de Gobernación, en todo caso, tiene la atribución para reunirse con cualquier poder o a resolver cualquier asunto que tenga que ver con la gobernabilidad de nuestro país. México está al borde de una crisis constitucional. La presidenta Claudia Sheinbaum ya demostró que su gobierno tendrá la misma cerrazón que el de AMLO y anunció que no se reunirá con los ministros de la Suprema Corte, encabezados por Norma Piña, para discutir la ilegal reforma judicial que impulsa la autonombrada Cuarta Transformación. La polémica reforma ya fue avalada de facto por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que el pasado jueves resolvió enviar al Senado las listas de las plazas de jueces y magistrados que se elegirán por voto popular en 2025. El sábado pasado se realizó la tómbola, como acostumbra Morena, para definir dichas plazas y para la elección del próximo año. Esto ocurrió pese a que se emitieron múltiples suspensiones por parte de autoridades judiciales para frenar la reforma judicial. Ante ello, la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito, la JUFET, rechazó la determinación del Consejo de la Judicatura Federal, alegando el desacato de dichas determinaciones. Y, al interior de Morena, también hay desacuerdos, luego de que, en comisiones, los senadores de Morena añadieron, mañosamente, la facultad para que los poderes pudieran ejercer un veto a las listas de candidatos. La presidenta Sheinbaum aseguró en su mañanera que desconocía a quién había introducido dicha facultad y pidió quitarla. Se metió una reserva en donde el Ejecutivo, el Legislativo, van a tener veto de... No, se quitó. Se quitó. Nosotros no estuvimos de acuerdo, hablamos con... Había sido una iniciativa, no... no conozco de quién fue la iniciativa, pero no debe ocurrir eso, debe mantenerse lo que está establecido en la Constitución. Ok. Muchas gracias. El pasado 3 de octubre, el Pleno de la Suprema Corte aprobó analizar la reforma judicial con ocho votos a favor y tres en contra de las ministras que apoyan al oficialismo. Ante ello, voces de la oposición han comenzado a urgir a los miembros a parar, de una vez por todas, la dañina reforma. El tiempo se agota, el debate sube de tono y la presión política está alcanzando sus máximos niveles. Estamos al borde de una crisis constitucional que se vislumbra inevitable con consecuencias impredecibles y apenas es el inicio del sexenio de Sheinbaum. Es lo peor que apenas es el principio. Bueno, pues, a ver, sinceramente, sinceramente, el mensaje que se está enviando es que todo el poder judicial apesta. Todos son tramposos. No hay juez justo. No hay juez justo. Excepto Saldívar en su momento. Ajá, por eso. Pero, tú vives en ese mundo. ¿En verdad tú has visto esa corrupción rampante? ¿Tú has visto que efectivamente sale libre el que paga? ¿No existe la justicia en México? Yo tengo 22 años de laborar en el Poder Judicial de la Federación. Y en todo ese tiempo no he sabido ni me he enterado ni me he percatado personalmente de un solo acto de corrupción. No lo he visto, no lo he vivido. ¿Un solo acto de corrupción? Yo no lo he visto. Sé que ha habido en algunos lugares de la República, quizá, en ciertas materias, quizá la penal, que es la más complicada. Y la que se presta más a la corrupción. ¿Qué puede haber actos de corrupción? Nadie te ha ofrecido, nadie te ha insinuado. A mí jamás en la vida me han insinuado ni me han pedido ni me han sugerido que haga yo un proyecto de sentencia con alguna tendencia. Nunca nadie, nunca. De verdad. Pues lo hable. Y al menos ahí en San Lázaro, que es en donde yo he elaborado todo este tiempo, no he visto ni un solo acto de corrupción. De verdad. De verdad. En 22 años. Ningún comentario de colegas, nada. 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 Absolutamente. Entonces, lo que sí te voy a decir y que se detectó hace años era el tema del nepotismo. Pero, ¿cómo no va a haber una circunstancia de esa naturaleza? Si te explico. Llega alguien que recién regresó de la carrera, ingresa a laborar al Poder Judicial, vive uno allí, entras a las nueve de la mañana, sales a las diez, once, doce, una y convives todo el tiempo con tus compañeros. Pues no falta que alguien se enamore, se case, tengan hijos, los hijos crecen y entran a trabajar en donde trabajan sus padres porque son niños que se crían ahí, corren por los pasillos cuando sus padres o sus madres están trabajando. Desde chiquitos los enseñan a foliar expedientes para ayudarles a sus papás a hacer su trabajo. Y el que trabaje papá y mamá dentro del San Lázaro, digamos, cada quien en su departamento, puede ser motivo de alguna corrupción, puede ser motivo de algo indebido. Lo califican como nepotismo. ¿Por qué? Pues porque son esposos y trabajan donde mismo, porque crece el hijo y entra a trabajar también a la institución y entonces también lo califican como nepotismo. pero no es porque hayan metido a la familia, sino porque ese hijo se hizo la familia ahí. Se hizo la familia ahí, ¿me entiendes? Sí. Y eso es lo que califican como nepotismo. Claro que también ha habido abusos. Recomendaciones. Que entran los amigos, el compadre, la comadre, claro. Claro. Y se detectó y en su tiempo justamente cuando estaba Saldívar puso un remedio y empezó a disolverse esa problemática. Pero de ahí en otros aspectos más graves yo no entiendo qué es lo que puedan calificar como corrupción y qué es de lo que tachan a los juzgadores federales sin una sola prueba. Porque a nadie le han probado nada. Bueno, pues precisamente ese es el motivo por el que se está solicitando que haya una limpieza, una depuración del Poder Judicial. Pero yo comprendo que pudieran pedir que lo mejoren, que lo cambien, que lo modifiquen, pero extinguirlo, irse contra un poder. Pero además los tres poderes tienen una equivalencia. Los tres poderes pesan y ningún poder debe de meterse con el otro. Son autónomos. ¿Cómo es posible que un poder pueda irse contra el otro y sea aprobado por el tercer poder en discordia, que sería en este caso el legislativo que apoya al Ejecutivo? Es que no lo apoya. Está sometido. Simple y sencillamente está cumpliendo órdenes. Esa reforma al Poder Judicial de la Federación la mandó López Obrador y no se le cambió ni una coma. por eso están saliendo ahorita los errores. Pues si no lo leyeron. No lo leyeron. No lo revisaron, no lo analizaron, no lo analizaron con lupa, no obstante el calado de una reforma que implica modificar a uno de los poderes de la Unión y que además lo hicieron en fast track, o sea, en un cortísimo tiempo, con múltiples violaciones a todo ese procedimiento legislativo. Lo leyó una legislatura a la 65 y lo aprobó otra a la 66 sin leerlo. En 24 horas cuando se los pasaron lo aprobaron. ¿Qué revisión pudieron hacer a un proyecto de más de 400 hojas? Que lo hayan leído verdaderamente los legisladores de la siguiente legislatura. En Oaxaca, en 10 minutos. Por favor. Lo aprobaron, es absurdo. Es un absurdo, es un circo, es una parte más del circo. Corrupción, nepotismo ha habido en los tres poderes. O sea, qué afortunada que a ti no te ha tocado ningún acto de corrupción dentro del poder judicial. Obviamente han existido y no tal vez uno, sino muchos, pero en todos los poderes y eso no significaba aniquilarlos. Simplemente mejorar muchas cosas. A ver, ¿qué pasó con Segalmex? Exactamente. ¿Quién está en la cárcel? Nadie. Nadie. Por favor, ¿no? Un solo ejemplo. Y de esos hay muchos. ejemplos podemos poner. Al señor Ovalle no lo han tocado. no ha habido una depuración de la corrupción y mucho menos. Pero de verdad que hay alguna... Yo siento que al haberse destapado la cloaca con el asunto Saldívar, vino toda esta idea de extinguir a un poder completo. nunca creí yo en lo particular porque es muy difícil y la reforma judicial va. Y creo que sigue adelante también toda la extinción de los órganos autónomos. ¡Gracias!